La mayoría de las veces los efectos visuales más premiados acaban siendo el principal reclamo para una película. En las últimas décadas, Hollywood ha sido el abanderado del mundo de los efectos visuales, logrando en gran medida conseguir que en la gran pantalla el mundo imposible parezca posible. Hola a todos, hoy vamos a ver algunas de las mejores escenas de películas y cómo se ven realmente antes y después de los VFX. Así que empecemos. En el número 7, Shazam. Shazam es una increíble película de superhéroes. En ella un niño se convierte en un superhéroe adulto con solo decir la palabra mágica Shazam. Se filmaron casi 500 tomas de VFX para que el superhéroe pareciera real en la gran pantalla. La mejor escena fue cuando Shazam y el Dr. Shibana, el antagonista, se enfrentaron en una gran toma aérea. Cuando los ves volar en el aire, en realidad están en un entorno controlado rodeado por una pantalla azul. Y no se trata solo del entorno azul. Para controlar sus movimientos, varias personas con trajes azules sostenían a ambos en el aire. Los personajes volaban mediante un extraño artilugio parecido a un diapasón de dos puntas. Además, se les colocaban cables en la espalda para elevarlos. No solo esta escena de lucha, muchos otros efectos se crearon con esta técnica. Los monstruos que se ven en la película no eran más que unas cuantas personas vestidas con extraños trajes a los que luego se añadió el CGI. La famosa secuencia del autobús no se rodó con uno, sino con casi cinco o seis autobuses, algunos de los cuales se redujeron a la mitad para ciertas escenas. Así pues, Shazam tenía un gran equilibrio entre la narración fantástica y los efectos especiales, para crear finalmente un gran espectáculo visual. En el número 6 Soy leyenda En esta película postapocalíptica, Will Smith interpretaba el papel de un virólogo que era el último hombre que quedaba tras una pandemia que convirtió a toda la humanidad en criaturas nocturnas y chupasangres. La película contaba con más de 800 planos de efectos visuales. El reto para el equipo de efectos visuales era crear la decadente ciudad de Nueva York. Lo consiguieron eliminando primero cualquier signo de actividad humana, incluyendo cualquier elemento en movimiento como vehículos, peatones y también dispositivos como semáforos, vallas publicitarias, etc. A continuación añadieron el envejecimiento y la erosión a los paisajes urbanos. Toda la secuencia en la que Smith camina por la ciudad se rodó en el escenario. Solo unos pocos coches abandonados y la hierba que cubría el lugar por el que caminaba eran reales. Todo lo demás era pantalla azul y fue creado digitalmente. Hay una escena en la que un perro infectado por el virus ataca a Smith. El equipo se planteó primero crear el perro con maquillaje protésico y un hombre con un traje verde. Sin embargo, el realista perro era mucho más que un hombre con una marioneta y fue completamente generado por ordenador. Esto hizo que las criaturas infectadas de la película tuvieran un aspecto completamente creíble. En el número 5, Jumanji The Next Level. Cada vez que vemos la serie de películas Jumanji nos sentimos bien. Los efectos visuales van desde una manada de avestruces que atacan a los personajes hasta anacondas gigantes, hipopótamos, caballos y los no tan felices mandriles. Para crear esta obra maestra visual se necesitaron contratar casi 5.000 artistas de efectos visuales. La escena de los avestruces fue una de las más famosas. Obviamente las aves no eran reales y se criaron mediante CGI, pero hacer la versión digital de un ave el doble de grande que un humano y un aspecto diferente al del mundo real fue todo un reto. Las plumas tenían su propia dinámica y los artistas podían controlarla. El entorno era ventoso, así que querían que el viento soplara a través de las plumas y que éstas se sintieran vivas. Así el equipo generó todas las huellas, las plumas y su interacción con la arena y el polvo. En total, la película incluyó más de 1.900 tomas de VFX para que la película tuviera un aspecto realista. En el número 4, Guardianes de la Galaxia. Una película de ciencia ficción con muchos personajes interesantes que viajan por el espacio necesita mucho material digital. Así, la película contó con casi 2.800 planos de efectos visuales, aproximadamente el 90% de la película. Rocket Raccoon y Groot fueron dos personajes famosos en los que el equipo se centró bastante. Por ejemplo, a la hora de crear a Groot, MPC se dio cuenta desde el principio de que sus ojos serían esenciales para humanizar al personaje, ya que su cara no podía moverse como la de los humanos. Por ello, el enfoque final consistió en utilizar un mimo en el plató con un traje azul. Además, tenía un casco de Groot con una máscara impresa que coincidía con la línea de los ojos del personaje. Para Rocket se utilizó un actor de baja estatura. Finalmente, Sean Gunn, el hermano del director, asumió este trabajo. Recorría la escena con una imagen de Rocket en su traje para ayudar con las referencias. Por ejemplo, aquí Dave Bautista llevaba capas de maquillaje para interpretar a Drax, mientras que Sean llevaba un traje verde para ser Rocket, que luego fue renderizado digitalmente. En postproducción, Bradley Cooper le dio a Rocket su famosa voz. En el número 3, El Hobbit, la desolación de Smoog. La serie de películas de El Hobbit es famosa por sus secuencias con dragones. Benedict Camberbatch interpretó el papel del firo dragón Smoog. Para asemejarse a los movimientos de esta criatura gigante en la pantalla, también actuó con un traje de captura de movimiento. De este modo, ya sea en el doblaje o en el escenario, el actor se mete de lleno en la piel de su personaje. Además del traje, también llevaba un casco con una pequeña cámara para captar sus movimientos faciales, mediante puntos de seguimiento colocados en su cara. Así es como quedaron las escenas del dragón después de aplicar los efectos visuales. Se le puede ver rodando y moviéndose por la alfombra para perfeccionar los movimientos del temible dragón. Así el equipo construyó el dragón capa a capa, desde la forma de su esqueleto hasta la manera en que se mueve, pasando por la textura de su piel. En el número 2, Capitán América, Civil War. En una famosa escena, el capitán evita que un helicóptero salga volando solo con sus manos. Cuando lo vemos la primera vez, arrastrar ese helicóptero casi hasta la superficie parece imposible. Para realizar esta escena se construyó un helipuerto en el estudio, con un gran helicóptero de atrezo colocado en un brazo hidráulico. El decorado se rodeó de una pantalla verde para poder sustituirlo después por la versión digital. Así pues, el helicóptero es CGI, mientras que Chris Evans actúa frente a una pantalla verde. Se agarra a una barra del helicóptero controlada y unida a la plataforma, y el resto se añade digitalmente. Y finalmente la película número 1 de nuestra lista es... John Carter. Esta película de 2012 recibió muchos elogios por sus efectos visuales. Hay muchas escenas en la película que implican VFX. Por ejemplo, las escenas con criaturas alienígenas. Para crear el alien en esta escena, el actor llevaba un traje gris y un casco equipado con una cámara para capturar los gestos faciales. Además, las escenas de los boogies gigantes en los que viajan los personajes se rodaron en un boogie hecho a medida. Asimismo, aquí se puede ver a Andrew Stanton, el director, en el plató donde dirige al actor sentado en una nave espacial rodeada de pantallas verdes gigantes. Chicos, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. ¿Os gustan las películas con efectos visuales? ¿Cuál de las 7 escenas que hemos visto es tu favorita? Haznoslo saber en los comentarios de abajo. Haz like y comparte este vídeo con tus amigos en las redes sociales. Para más cosas increíbles no olvides suscribirte a nuestro canal. Y por último, gracias por vernos. ¡Gracias!